Siento la cálida brisa del mar en mi corazón y el susurro de tu voz en mi alma. Noches tratando poder olvidarte, vivir sin tu amor. Y no puedo, porque aún eres mía. Soy un barco a la deriva, ya no hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor. Sube a bordo de mi vida, borra la melancolía de mi pobre corazón. Voy buscando noche y día, el final de mi agonía y no encuentro solución. Soy un barco a la deriva, ya no hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor. Siento la cálida brisa del mar en mi corazón y el susurro de tu voz en mi alma. Noches tratando poder olvidarte, vivir sin tu amor. Y no puedo, porque aún eres mía. Soy un barco a la deriva, ya no hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor. Sube a bordo de mi vida, borra la melancolía de mi pobre corazón. Voy buscando noche y día, el final de mi agonía y no encuentro solución. Soy un barco a la deriva, ya no hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor. Soy un barco a la deriva, ya no hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor. Sube a bordo de mi vida, borra la melancolía de mi pobre corazón.